Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por acudir todos a esta presentación de un nuevo libro de un autor antequerano que va a ilustrar y va a enriquecer pues todo lo que supone la producción literaria y artística de lo que supone el antequeranismo a través de la literatura, a través de la poesía, a través de esa producción literaria que antequera es tan rica y que tanta satisfacción nos produce porque supone que somos una ciudad viva que somos una ciudad activa, que somos una ciudad absolutamente dinámica en toda la producción artística independientemente cual sea la expresión. En este caso, pues la literatura. Yo, si me lo permitís, ya Manolo Vergara lo conozco desde hace mucho tiempo, igual que él a mí. Es una persona absolutamente, no voy a entrar en absoluto en lo que supone la presentación ni de él ni del libro porque no me corresponde, ¿no? Pero sí hay una persona que dice siempre lo oportuno en el momento justo, ¿no? Y es una persona que descoloca. Y puedo decir que descoloca porque es de las pocas personas que cuando te habla, te hace pensar. Te hace pensar en lo que eres, te hace pensar en lo que haces, te hace pensar en lo que proyectas y te hace pensar en que si tus decisiones, miles de decisiones diarias, son correctas o no. Eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque es como si te limpiaran, como si te dieran un flete, como se suele decir por aquí, te dieran un flete y sale todo lo puro o lo que debiera ser puro en cada una de las personas y cada una de las personas que tenemos las responsabilidades, todas tenemos responsabilidades en diversos conceptos de la vida. Yo particularmente, que soy amante o intento serlo de todas las artes, particularmente por mi vocación y por mi profesión, elijo una entre todas ellas, que es la literatura. Pues no me preguntéis el porqué, pero disfruto con la literatura más con ella que con ninguna otra, incluso siendo valiosísimas el resto. Pero es la literatura la que más me llena, es la literatura la que más me produce emotividad, es la literatura con la que más puedo expresarme y con la que más recojo el sentimiento de la persona que la produce o incluso de la sociedad en la que se desarrolla. La literatura para mí es esa enorme memoria de la humanidad en la que siglo tras siglo, época tras época, persona tras persona, nos transmiten el saber, la ciencia, pero también el arte de toda la persona que quiere producir y quiere motivarnos. Es difícil escribir y más difícil es comprender lo que se escribe, porque tenemos que entrar dentro de la persona. Y Manuel, Manuel Vergara, cuando escribe, al igual que la playa de autores santequeranos que nos han ilustrado a través de los tiempos con su literatura y con su obra, siempre han escrito no con su pluma, no con su sentimiento, sino que escriben con su alma, con lo más profundo de su alma, para hacernos transmitir algo que quieren compartir con nosotros. Y eso es muy valioso. Y lo hacen en un libro, lo hacen en un libro que es Apología del aire, como hoy vamos a presentar, y que yo me siento muy orgulloso de que un antequerano, de que un antequerano ejemplar, de que un hombre que es modélico en muchísimos aspectos de la vida, también se atreva, a pesar de su tímidez, que lo conozco, a producir una obra de este calibre y a compartirla con todos nosotros. Yo saludo a todos los componentes de la mesa, le agradezco a todos, por supuesto, su presencia, pero especialmente, si me lo permitís, a los que vienen de fuera, y a nuestro diputado provincial de Cultura, Víctor González, que nos acompaña hoy como representante de la Diputación Provincial de Málaga, y que ha sido evaluarte para que esta obra vea la luz de manera editada y de manera impresa. Yo le voy a dar la palabra a él, agradeciendo vuestra asistencia, felicitando a don Manuel, felicidades, compañero, felicidades, y a todos los que habéis hecho posible, le acompañáis a los presentadores, a todos los que habéis hecho posible, que esta obra de Manolo Vergara, Apología del Aire, vea la luz. Muchísimas gracias, y no voy a decir bienvenido al ayuntamiento, porque a nadie se le puede decir bienvenido a su casa, y esta es vuestra casa, y como tal, os debéis sentir en ella. Muchísimas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Un lujo de estar en Antequera, pero sobre todo es un lujo de estar en su corazón, en su pulmón, en su salón de pleno, donde se toman las decisiones importantes de una ciudad como Antequera. Un municipio que es referente y un alcalde que es referente. Últimamente, y afortunadamente, valga la redundancia y las rimas, si los grandes literatos me lo permiten, es todo un placer estar en Antequera, sobre todo porque Antequera en el ámbito cultural es noticia. Tuvimos la semana pasada con el presidente de la Diputación, los dólmenes son un hito en Antequera, en Málaga, en Andalucía, en Europa y en el mundo, y así va a quedar corroborado julio en Estambul, creo, ¿no?, querido alcalde. Yo creo que seremos todo patrimonio de la humanidad, de la historia, del siglo XXI y Antequera, siempre ha marcado un antes y marcará un después con la política que se ha desarrollado y con la cultura y con la prehistoria en torno a los dólmenes. Ahora estamos aquí para hablar de literatura, estamos aquí para hablar también de cultura, por supuesto, y es un lujo poder presentar el número 119 de la colección Puerta del Mar. Estamos hablando de 31 años continuados en la edición, en la producción literaria por parte de la Diputación Provincial. La cultura siempre tiene que ser sinónimo de unión, sinónimo de unión de civilizaciones, de ideología, de tendencia, de partido, de historia. Durante 30 años han sido muchos quienes han dirigido la Diputación Provincial y han sido todos, afortunadamente, los que han apostado por la cultura. Y serán muchos y serán todos los que seguirán apostando por la cultura. El título de Manuel Vergara lo dice todo, Apología del aire. Es una invitación a las letras, es una invitación a las palabras, al sentimiento, a la magia, a lo que envuelve la literatura, a desconectar del mundo irreal, para plantarse en el mundo de las ideas, de la imaginación, del dejarse llevar, porque la vida, aunque parezca que se alarga, realmente es corta y tenemos que aprovechar el minuto, es indudable. También tengo que hablar, como no, del cuidado y diseño, de la maquitación, del trabajo incansable artesanal que hace Manuel Salinas como director. Y también, por supuesto, quiero dar la bienvenida, si tú me lo permites, querido alcalde, a la jefa de servicio del CEDMA, que es Mario del Mar, que es una trabajadora incansable, una persona digna de admiración, un auténtico referente a la Diputación Provincial, y que con su trabajo y con su ejemplo hace que la cultura y la diputación y ayuntamientos, igual de que era, vayan de la mano. La diputación ha apostado por autores nobles, igual que lo ha hecho por autores de reconocido prestigio. Yo quiero decir que para mí, como diputado de Cultura, es un auténtico placer y un honor estar al lado de un alcalde como Manuel Ovarón en una ciudad como Antequera y hablar de literatura. A todos, muchas gracias. Quiero dar la palabra al director, a Manuel Osalines. Muchas gracias, señor alcalde, señor diputado y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión antes de hablar un poco de lo que había escrito sobre el libro de Manolo. Y yo estoy convencido, en conciencia, que un libro como este no se hubiera publicado nunca, 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 debido a la inercia que teníamos y que tenemos en muchas cosas en este país. Y estoy tan convencido, primero, porque ustedes saben que muchas veces tener la responsabilidad de editar una colección, muchas veces parece ser que es sentarse en un despacho y esperar que venga la gente. No es nuestro caso. Nosotros vamos buscando y tenemos una política y tenemos una idea clara de buscar voces que muchas veces los propios intereses de uno y de otro solapan. Y, de pronto, podemos encontrar en Antequera, como en otros sitios, obras como la de Manuel Vergara, una obra interesantísima. Interesantísima y no solo para nosotros, sino también para los jóvenes. Para que vean, sobre todo cuando ven la estructura del libro, el libro está dividido en dos partes. Y la segunda parte, el trabajo, la cantidad de filosofía, de estudio que ha conllevado a Manolo Vergara poder hacer la primera parte, los poemas. Los poemas, como decía Horacio, había dos tipos de poemas. Un tipo de poema que era de artificio, es decir, el que se hacía con trabajo, y uno que era natural. Pero ver una belleza e inmediatamente quedarse seducido por ella y contar a bote pronto lo que a uno se le ocurre, la poesía no llega a ningún lado. Cuando nos interesa a los estudiosos y nosotros reflexionamos desde cualquier sitio para dar voz a esta gente, es porque vemos que hay un trabajo detrás que puede servir de modelo a mucha gente. Entonces, en este sentido, este libro no se hubiera publicado. Y, en segundo lugar, y muy importante, creo que no hay más que decir la palabra. Debido al clientelismo. Entonces, aquí se ha roto eso y nosotros publicamos todo aquello que consideramos verdaderamente de valía y verdaderamente que hay detrás un trabajo y un trabajo que hay que admirar. Y, en ese sentido, rigurosamente lo seleccionamos, lo vemos y vamos trabajando en la elaboración del libro. Este libro, Apología del aire, a mí me recordaba leerlo la última entrevista que tuvo Pierpaolo Pasolini, donde dice «No os hagáis ilusiones. Vosotros con vuestras escuelas, vuestra televisión, lo pacato de vuestros periódicos, vosotros sois los grandes conservadores de este orden horrendo basado en la idea de poseer y en la idea de destruir». Ese orden que nosotros intentamos, de alguna manera, romper y darle cabida a voces nuevas. Que todo el mundo, si la obra es seria, se publique y salga a la luz. Entonces, Pasolini pensaba, sin lugar a dudas, que el hombre actual se estaba volviendo insensible al sufrimiento de sus semejantes y que, llevado por la fiebre del consumo, había renunciado al sueño de la justicia y de la solidaridad. «La tragedia es que ya no hay seres humanos, hay máquinas que chocan entre ellas», decía Pasolini más abajo en la entrevista. «El aumento de información no ha implicado un aumento de sensibilidad. Ni la información es lo mismo que saber transformar en experiencia esa información. Ni la información es lo mismo que saber restaurar el sentido de esa experiencia». En ese sentido, la segunda parte del libro de Vergara nos da una lección con una cita, para simplificar, de Simon Veil, que dice que es un drama en el hombre no poder unir, mirar y comer, esos dos verbos. Es decir, una cosa es mirar y ver lo que vemos en televisión en todos lados, y otra cosa es comer, digerirlo, saberlo hacer tuyo, apropiarte de él. Vemos a los alumnos en la facultad que sí, a golpe de ratón, se meten en cualquier información, pero el problema es saberla y saberla manejar. Decía recientemente Javier María, de una manera muy desafortunada, que estábamos dando lugar a la facilidad de la gente, la facilidad, el no trabajo. Y por eso decía que muchas veces esto de Internet parecía que era el dominio que le habíamos abierto la puerta a los cretinos. Digo que lo decía desafortunadamente, porque yo creo que quería decir a una cultura del no esfuerzo. Todo está a un golpe de ratón, por lo tanto, no tengo que saberlo, no tengo que hacerlo mío, no tengo que interiorizarlo. Y volvemos a la cita de Manolo, de Simon Veil, no tengo que comerlo, madularlo, hacerlo mío, y desde esa postura interpretar el mundo. La poesía es un diálogo constante, la poesía de Manolo Carvajal, es un diálogo constante entre la realidad y los ángulos que la trascienden. Y los recursos para conseguirlo en este libro dan la medida del buen poeta, que es empezando por ese uso de una naturalidad de la lengua, en la que ni siquiera falta el giro coloquial, la sencillez, la abstracción, la inclusión de elementos de la vida actual, de la historia o del pensamiento contemporáneo. Los poemas nos acercan a muchos de los problemas en los que nos debatimos en las sociedades actuales, y también a temas íntimos expresados de una manera original, sorprendente y novedosa, marca de la casa. De esta manera, de la mano de Vergara y de su libro, como de cualquier poeta de verdad, todo, curiosamente, parece ser dicho de nuevo. Y ustedes lo van a comprobar. A mí hay un poema que me cautivó desde el principio, por la gracia que tiene, por ese, me recordaba a esa escuela antequerano-granadina, tan importante en los siglos XV y XVI. Aquí, en Antequera, la Real Academia ha trabajado bastante, sobre todo los académicos están trabajando. Y don Antonio Garbajal siempre apoya esa línea y apoya ese entusiasmo, esa alegría, que unía y que define a la escuela antequerano-granadina, tan importante en la historia de la literatura de nuestro siglo de oro. Y el poema, por ejemplo, fíjense con qué naturalidad habla. Dice, vengo con unas copas de más, ¿y qué diré? ¿Que el mundo está mal hecho? Ese es el principio del poema, yo creo que lo leerán. Efectivamente, con unas copas de más está ese entusiasmo, esa alegría de la vida, que nunca debe faltar, y es la base y la raíz que le achacaban en todo el barroco a la escuela antequerano-granadina. El gran entusiasmo, la gran alegría, la manera de ver, de mirar, ese velat que constantemente nos señalaba Antonio Machao. Había que estar siempre atento. Y ahí Espinosa está siempre atento con ese gran acierto de el perfil de la Azucena. ¿Quién te enseñó, señor, el perfil de la Azucena? Versos para, yo creo, para, vamos, estar en la historia de la literatura como uno de los más hermosos que se han escrito nunca. Muchísimas gracias. Con el permiso de ustedes, lo voy a leer para no irme por las ramas. Dignísimas autoridades, señoras y señores, amigas y amigos todos. Tengo el gran honor y satisfacción de servir junto a otras personas de modesto introductor del libro Apología del Aire de mi compañero y amigo Manolo Vergara aquí, ante el público de nuestra ciudad. Se lo agradezco a quienes pensaron en mí. Trataré de no defraudarles demasiada. Empezando por lo más externo, perdonen ustedes que repita algunas cosas de las que ya se han dicho, pero bueno, la repetición también tiene un valor. Se trata de una publicación muy cuidada, con un esmerado diseño, en el que la letra, el papel, excelente, la portada y contraportada, etcétera, muestran tanto el deseo de hacer cómoda la lectura como el de lograr un objeto visualmente atractivo. Verdaderamente, da gusto mirarlo y tocarlo, cosas que, si no constituyen factores determinantes, sirven de ayuda al interés por leerlo. La obra se abre con un interesante prólogo de Antonio Quesada y viene dividida en tres capítulos. Quiero advertir, antes de empezar con el contenido, que me voy a limitar a comentar muy brevemente la segunda parte. Se compone de una serie de exposiciones en prosa, en prosa, el autor las llama Indagaciones vagamente filosóficas, sobre, abro otra vez comillas, el suelo que nutre la cosechilla de versos del capítulo uno. De esta primera parte poética ha hablado don Manuel, antes que yo. Lo que me corresponde abarca los capítulos segundo y tercero, titulados Adón de el aire y Postales del abismo, respectivamente. En el primero aparecen cinco cartas a un querido amigo. El segundo son siete textos, también en forma epistolar y con idéntico destinataria, relacionadas cada una con un autor, personaje o artista. De manera global, he de destacar la extrema corrección, pulcritud y elegancia de esta prosa, que llega a ser cadenciosa incluso y levemente sonora en no pocos pasajes. Se adorna con vocablos y expresiones coloquiales esparcidos aquí y allá, que, como pinceladas de variado colorido, prestan gracia y contrapesan la esperable densidad del pensamiento. Recuerdo ahora el término malafollá, de sentido y procedencia archiconocidos, curiosamente empleado aquí con aspiración a categoría filosófica, alusiva a una determinada actitud gnoseológica. Por lo demás, el autor se atiene al estilo propio del discurso de la filosofía, tan característico, no exento de ribetes líricos. Los títulos de las cartas son llamativos, como pide su función fática, y contienen a veces neologismos o emparejamientos sorprendentes, buscando además la precisión y la propiedad en la denominación de conceptos nuevos. Así, el pensar objetizante, se llama uno, el pensar poetizante, enfrente abierto, la verdad redonda, etc. Tanto en estas cartas, tanto estas cartas, perdón, como las postales, suelen arrancar con una pregunta que plantea la cuestión a la que a continuación se va a atender. Me parece un buen procedimiento, pues ayuda a centrar el tema en cada caso, problematizándolo, presentándolo como una materia que pide ser revisada a una nueva luz y que requiere una reflexión. Hay una pregunta que merece ser reproducida, la que introduce la carta cuarta. ¿Qué queda por pensar? Interroga. El asunto central de estos dos capítulos gira en torno a la concepción de la actividad pensante, las premisas y supuestos del conocimiento humano en la era moderna y contemporánea y sus consecuencias. Y se desarrolla, en parte, a partir de las ideas del filósofo alemán Martín Heidegger. No voy a reproducir aquí todos los temas de que trata, pues hurtaría al lector la oportunidad de descubrirlos por sí mismo y a su manera. No obstante, juzgo conveniente ofrecer algunas piezas del tronco conceptual útiles para abordar la lectura y comprensión. Las comprimo en cuatro apartados, la mayor parte de ellos entrecomillada, pues pertenece al autor o es texto citado por él. Primer punto. La corriente racionalista que tiene su origen en Descartes ha dado lugar a una forma de pensamiento altamente simplificador de la realidad a que se aplica, reduciendo a cosa lo pensado, tanto si son objeto de la realidad natural o cultural como si es Dios. Es la negación de la metafísica y de todo orden supraterrenal, es decir, de lo que en el libro, ya en el título, se nombra con el sustantivo de valor metafórico aire y la imposición de la mala follá del nihilismo que Nietzsche constatará con la conocida queja Dios ha muerto. Segundo punto. Los pensamientos, dice, profundos, se encuentran en los escritos de los poetas y no en los de los filósofos. Paradójicamente, son palabras de Descartes. Estas otras pertenecen ya a Manuel Vergara. El desamparo nihilista lo trueca el poeta, solo él, en una marcha decidida hacia lo abierto para realizar la existencia que es la obra del corazón. Así, frente al pensar objetizante que nos hundía en la mala follá, perdonen que repita la palabra, pero es una categoría filosófica ya en este contexto. Tenemos ahora, frente a eso, tenemos ahora el pensar poetizante que nos devuelve al aire. Es un error lamentable, dice el autor, no ir a la poesía a buscar el pensamiento. Pero, a diferencia de la ciencia, aquí el pensamiento lo es tanto más, cuanto más honda y libre se mueva la intuición poética, lejos del mundo interpretado por la razón, añado yo. Tercer punto, la filosofía tiene aún por determinar aquello que concierne al pensar, aunque ya podemos prepararnos para pensarlo como aquello que está fuera de cuanto puede ser pensado al modo habitual, o sea, racionalista. Habremos de ir más allá del pensamiento racional, pues este se declara impotente cuando se confronta con el tiempo, el dolor, el amor o la muerte. En cuarto lugar y último, a partir de aquí se plantean otros temas fundamentales, como el del tiempo, precisamente, ¿es la vida, se pregunta, un avanzar a tientas o un espontáneo flotar en la corriente tiempo? ¿Es un camino o el río que nos lleva? Otro tema, la nada como fuente de conocimiento del ser, similar a un elocuente silencio delante o detrás de una frase. Y por último, la reflexión sobre el ateísmo. La modernidad, dice, procedió a la ablación del deseo. Somos una pirámide de deseos truncada. Ni se te ocurra que tu deseo quiera saltar de la vida terrena a la vida eterna. Creo que estos son los soportes significativos de la parte del libro que comenta. No estoy en disposición de afirmar de modo tajante que el cambio que propone Apología del Aire a partir de la superación del racionalismo inherente a la modernidad se pueda incluir dentro de lo que se denomina a veces frívolamente postmodernismo. Tampoco me atrevo a negarlo puesto que veo notas comunes y sé que algunos consideran a Nietzsche y a Heidegger inspirador de algunas de las ideas que venimos comentando como precursores de dicho movimiento. Por suerte el libro de Manuel Vergara no es postmodernista al menos en un aspecto el de la desilusión la decepción el desengaño el desencanto y la desconfianza ausentes de sus páginas. Por contra junto al cierre de la modernidad propone con un velado optimismo la apertura a otra filosofía el pensar poetizante a la que entre líneas presta valor y otorga confianza vislumbrando esperanzado un alto ancho y largo vuelo por ese aire en el que se sintetiza. Muchas gracias. Bueno, pues después de granadizar tan bellamente y alegóricamente el pensamiento filosófico bergariano tiene la palabra que ha hecho José Antonio vamos a darle la palabra al autor a Manuel Vergara. Yo en lugar de bergariano diría mollinato por decir algo. En fin agradezco muchísimo la presencia del diputado de Cultura del señor alcalde de Manolo Salinas y de José Antonio y sobre todo de la diputación que hizo posible la publicación de este libro que no se hubiera publicado nunca porque esta mezcolanza de filosofía y poesía es absolutamente indigesta en principio y esa especie de provocación ¿no se oye? esto ha sido una labor que se ha tomado muy en serio Antonio Carvajal que no está aquí presente y hubiera querido estarlo y Manolo Salinas que se tomó el trabajo de corregirme cada coma y cada cosa y de suprimirme muchas cosas que yo había dicho por ahí en plan mucho más digamos de clase de alumno de bachillerato en cuyo recuerdo he escrito yo el libro no para otra cosa de modo que esto estaba lleno de referencias niño que no te enteras es que no te enteras y cosas de este tipo él lo quitó porque iba a estar dirigido a un público que no tiene por qué ser no tiene por qué ser estudiante total que yo estoy contento de que se haya publicado estoy seguro de que no lo va a leer ni su padre porque es que no lo va a leer de modo que no lo voy a dedicar naturalmente que no lo voy a dedicar ¿para qué lo voy a dedicar? si alguien quiere que se lo dedique que venga conmigo después en fin quiero decir dentro de unos meses hablamos del libro y si acaso pues yo le pondré por ahí mi nombre total yo sé que no lo va a leer nadie nadie porque nadie está dispuesto a hacer el esfuerzo eso que decía esto yo no puedo decirle a la gente cretino pero esto que decía estamos acostumbrados como la hormiga del caminito a cruzarnos la antenita a decir no sigue el whatsapp y todo este tipo de cosas de modo que la gente no le va a dedicar tiempo al pensar y yo no sé por qué no le dedican tiempo al pensar con lo entretenido que es porque es que es muy entretenido y no solamente muy entretenido sino que tiene unas consecuencias muy importantes yo he estado padeciendo alumnos con 16 17 años que no tienen edad de filosofía no tienen edad en absoluto y eso era un completo despropósito salvo alguno que otro entonces niños que como buenísima voluntad pero al primer o al segundo mes me plantan diciendo bueno esto que es usted está hablando solo y únicamente de ideas esto que historia es de ideas entonces a mí a mí se me ponía una cara de cabreo espantoso pero niños si tú tienes una piedra en la vesícula no tienes por qué estar viéndola para ver que está funcionando ahí y el ácaro de la almohada pues lo mismo y están ahí y están ahí lo que pasa es que tú no las ves y tienen tanta entidad como una cosa física como una piedra una idea entonces una puñetera idea y yo me dedico ahí fundamentalmente a la idea tiempo a la idea que tú has estado mencionando por cierto no he agradecido en absoluto vuestro trabajo de 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 fin de brozar de brozar el terreno y que por cierto tú has sido bastante breve y te lo agradezco mucho tratar que esto es una idea está ahí operante pero operante a tope entonces tú has hecho referencia a eso el sujeto tal como lo vio Descartes tal como lo configuró Descartes nosotros somos hijos del siglo XVII y a nosotros se nos puso un yo en la cabeza se nos instaló como el que instala un clip ¿se llama clip? ¿o chip? ¿cómo era? chip eso es lo que tenemos y entonces cuando nosotros decimos yo estamos pensando en el sujeto del saber del saberse estamos pensando en eso y por tanto ese mirar objetizante inevitable porque miramos desde el sujeto y jamás de los jamases se nos ocurre invertir los polos y que sea el objeto el que me diga algo yo he querido que estén aquí mis nietos por lo mismo ¿no? son esas caritas en las que me dicen algo y un túmulo un túmulo como el de Menga nos dice algo si nos estamos quietos y parados callados callados que sea su presencia imponente la que vea cuáles son sus exigencias ha estado aquí la señora esta de la UNESCO bien cuáles son sus exigencias y entonces y a partir de entonces y solo entonces decidir qué hay que hacer total al carnet lo está abordando lo estoy abordando es que hay que invertir los polos sin más sin más hay que invertir los polos y entonces en lugar de precipitarse a decir escuchar perdón bueno escuchar también pero sobre todo esperar y situarse ahí en el centro en el centro de la cuestión en la I de las funciones y de las cosas total total es que he estado yo buscando algunas veces en mis clases me he quedado yo callado unos minutos y mis alumnos se creían que estaba pensando porque estaba que se me había ido un poco a los saltos del cielo total entonces aquí hay una serie de cosas que yo creo que son bastante buenas de hecho me avalan algunos señores que son muy serios este Antonio Carvajal y me han puesto ahí seguido de Alfonso Canales tú me dirás entonces hay una gente muy importante y si ellos creen en mí ¿por qué habría yo de creer menos en mí? menos en el valor de esto él habla de entusiasmo y me parece muy bien de la escuela antequerana entonces aquí aparte de eso de las cuatro copas por cierto ustedes ven unas copas escriban entonces ese entusiasmo dice se atisba un cierto optimismo claro que se atisba un optimismo claro que se atisba un optimismo pero no en esa otra vida que también pero desde desde ya desde ya como que la realidad está impregnada de algo que es su principio mismo yo recuerdo cuando chico haber oído a una matancera decir los ajos decía sajos como es bueno no son las palabras los ajos son el ser el ser de la matanza el ser de la matanza antes preparando se va a hacer morcilla y cosas los ajos son el ser de la matanza muy bien ¿cuál es el ser del tiempo? ¿cuál es el ser del tiempo? yo cojo una frase de Marorio Salinas será verdad el tiempo en un momento dado será verdad el tiempo que es importante que el tiempo contenga verdad ¿cuál es la verdad del tiempo? porque si el tiempo no contiene verdad es ceniza es no sé un poema que tengo aquí ya no me acuerdo cómo se llama gris tiempo gris es espantoso entonces la experiencia de lo espantoso la experiencia esta deberíamos tenerla todos deberíamos tenerla todos y pasar por la experiencia de la soledad la experiencia de la nada nada como la madre que la parió nada gordísima la nada en la oscuridad más completa por cierto la expresión que ha citado él que yo ya no me atrevo a pronunciar aquí porque es tal que cual no me atrevo a repetir pero eso en el uso que se le dio en origen mala tal pues quiere decir solo ausencia de aire carencia de aire carencia de aire yo he tenido que sufrir dices tú que yo defiendo la metafísica no no yo he tenido que sufrir la presencia explicativa de la metafísica como si fuera el todo el edificio mismo de la de los dogmáticos de la racional y coronado por Dios entonces eso es tan frío que la carencia misma de experiencia entonces ¿por qué? ¿por qué? y aquí está explicado aquí está bastante bien explicado todo hay que decirlo porque yo me he hinchado de trabajar muchísimos años son lecturas de verano lecturas de verano lecturas de verano de Heidegger y de Rilke que no lo ha citado el poeta entonces lecturas de verano muy enrevesadas pero apasionantes ¿no? apasionantes total que no me acuerdo bien por lo que decía yo esto total eso es eso es entonces en su lugar no hemos eso es eso es eso era justo 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 la esencia misma de la mala follada la 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 negación misma del espíritu cuando a mí me dijeron que Tomás de Aquino después de haber estudiado Aristóteles a través de Averroes y haber hecho su suma teológica espléndida quiso romperlo todo cuando tuvo una visión mística a mí me pareció de lo más acertado de lo más acertado ¿por qué? porque la metafísica es la la bueno la apoteosis del deseo de ver de ver de tener representado y hay que renunciar a eso hay que renunciar a eso hay que renunciar a eso después de haber subido al tejado hay que tirar las escaleras hay que renunciar a eso ¿por qué? porque lo que la cuestión no está tanto en ver la cuestión está en en otra cosa está en otra cosa ¿entendéis? pues más o menos porque el ver es el ver apetecedor de la realidad es algo ha dicho algo ha dicho José Antonio José Manuel Rosalina algo ha dicho de eso esa cita de Simone Weil ¿no? el gran dolor del hombre es que haya tanta distancia entre el ver y el comer y el comer la genialidad por cierto este es un libro de antropología teológica que todo hay que decirlo porque yo estoy haciendo una apología del espíritu pude haberle puesto del viento para no pisar el título de Manolo Salinas viviré del aire y debía haberlo hecho él no se quejó de que repitiera aire debía haber puesto apología del viento porque el viento el espíritu sopla donde donde y como le da la gana es espléndido ¿no? dice la Biblia ¿no? sí ¿no? entonces esto es una apología del espíritu y esa mala follada es justo justo eso pude haberle puesto refutación de la mala follada pero me pareció una tonta provocación me pareció una tonta provocación porque eso que hemos percibido y hemos mamado como ausencia misma del espíritu entonces tú hablas de pasión y de apasionamiento y tal y tú hablas de ti mismo pues claro pues claro pues claro entonces yo aquí en estos poemas me repito cien veces en uno expresando la nada y el sinsentido del tiempo y en otro expresando la fe la fe la fe uno que conozco bien en una ocasión comiendo me dice tú había unas orientales por ahí supongo que serían coreanas o chinas porque eran más altas que las japonesillas normales y corrientes y me dijo tú has conocido alguna vez íntimamente alguna criatura de estas digo no no he tenido el gusto y entonces dice pues describió muy ligeramente y cuando levantó la cabeza de la ensalada dijo yo creo pues claro pues claro por favor por favor hay que respirar yo creo pero yo creo porque estoy viendo como ayer en Córdoba a una muchacha con una melena así como un pelín trigueña oscura que le llegaba casi a la cintura espléndida espléndida y dice mi hermano que alegría la poca edad y yo pensé para mí adentro que alegría que haya tantos avales tantas cosas que avalen la existencia de Dios tantísimas cosas que avalan la existencia de Dios apología del aire tantísimas cosas y tantísimas cosas que son silenciadas y que son utilizadas de una mala de una muy mala manera entonces yo tengo aquí aval de pájaros yo no sé si decirles lo lean ustedes cuando quieran pero en fin no sé si por el tiempo es muy tarde aval de pájaros una visita al cementerio cuando había que ir a limpiar o había que ir con albañil entonces aval de pájaros y llanto es decir hasta en un cementerio puede uno encontrar que algo está avalando página 38 aquí se te amontona la evidencia de golpe y se te indica tú tienes esta edad este cansancio exacto acumulado por cierto hoy es el día mundial de los viejos perfecto tú tienes esta edad y este cansancio exacto acumulado y así como cayendo baja una lasitud a insinuarte que ahora y en la hora tú me entiendes cierta conformidad como de perro la nudo ha de ablandarte con esta eternidad entreverada te vas yendo sonámbulo por nichos libando llanto el tiempo remansado el niño de tres años subió al cielo con diecinueve meses subió al cielo está lleno de nichos con lápidas de niños muertos angelitos y a ti te sobreviene la blanda paz un limbo desleído el niño subió al cielo y el abandono dulce de inocencia como un santo en las últimas se rinde tu corazón se orea entre cipreses república de Dios la dulce sabes un cúmulo de avales el mundo es un cúmulo de avales un cúmulo de avales por eso digo yo ahí hay un capítulo sobre el ateísmo yo lo que no soporto es el ateísmo cateto el ateísmo cateto es que me revienta el ateísmo de las simplificaciones me revienta que entren en confrontación con algunos de estos grandes y si quieren ser ateos que lean a Nietzsche o que lean a algunos otros a Rilke y compañía aquí y ahora hay otro en la página 99 si caray luego lo compráis por cierto vale a 6 euros yo no sé por qué la gente no lo compra 99 aquí y ahora esta es la de Ikea Antonio Carvajal va a resultar que soy afortunado de estar aquí ahora estar contigo viéndote de venir venirte oyendo va a resultar que soy afortunado llegado de tan lejos y unos brazos como de aquel que acoge afortunado mortal tiene su gracia puedo escuchar al paso los rumores durar con lo que pueda durar mi abrazo al tiempo va a resultar que soy afortunado de haber perdido el tiempo me he embarcado en criaturas inocentes hasta perder el pie en el insondable tan lejos como pueda uno ir he navegado risas el misterio va a resultar que soy afortunado de estar haciendo el tonto suspendido de un rostro como Dios soy un creyente del límite del aire va a resultar que divino lo más tonto me tomo muy a pecho el pan y el vino la cara de un bebé sin más avales sin otras garantías que es la que va del llanto hasta la risa va a resultar que está teniendo suerte mi corazón cachorro afortunado cada corazón debería ser un cachorro y no y no aceptar y no aceptar esa que estaba diciendo esta palabra ¿verdad? y no aceptar la ausencia misma de aire bueno si queréis lo dejamos aquí y ya está leo tonterías al aire voy a leer otro yo quiero leer esto léelo léelo lo tienes ahí léelo da favor sí leo Manolo leo otro sí os voy a leer una se llama canción tagala canción tagala ah pero esto tiene que ver con el coro nuestro que ensayamos una canción filipina una canción filipina increíble que dulzura de niña la voy a leer ¿vale Manuel? con tu permiso luciérnaga de Dios horas colmadas de luz prístino cielo ¿dónde te lleva amor tan alto vuelo? dulce tagala frondas de tu pelo dime muchacha ¿dónde? ¿dónde naufraga el mar de tu cintura? dime tu boca pétalo tu frente te diseñaron ángeles de oriente vainilla y palma música acordada al diapasón del mar y la canela la fruta de tu vientre pétalo pétalo